43 nuevos contagios se detectaron en la jornada de hoy para este domingo 8 de noviembre de 2020. Estos son los datos oficiales actualizados a través del Centro Operativo de Emergencias de nuestra provincia. Coronavirus, otra muerte y 43 nuevos positivos en las últimas 24 horas en la provincia de Catamarca. Hoy se produjo el deceso de una mujer de 87 años que se encontraba internada en el Malbran. El COE para la Prevención de Coronavirus y Dengue informó que hasta las 22 horas de hoy se detectaron 43 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de Catamarca. El total acumulado asciende a 1.241. Al mismo tiempo hoy se produjo el fallecimiento de una mujer de 87 años que permanecía internada en el Hospital Carlos Malbran, producto de síndrome de distrés respiratorio agudo generado a partir de haber contraído COVID-19. Mientras estuvo internada en el nosocomio, la paciente en un nuevo test tuvo diagnóstico negativo para el virus. No obstante, posteriormente falleció por las secuelas generadas por la mencionada enfermedad. En consecuencia, el deceso de la paciente se considera por COVID-19. De esta manera, el total de personas que perdieron la vida en Catamarca por coronavirus hasta la fecha asciende a 5. De los 43 casos positivos detectados hoy, todos fueron confirmados por el test de PCR procesados en el laboratorio central. Asimismo, se informa que dos casos positivos de hoy corresponden a personas que se reinfectaron, ya que fueron diagnóstico de COVID-19 en julio y se dieron el alta con PCR negativo en ese mismo mes. Los casos positivos detectados hoy corresponden a Capital 28, a Valleviejo 6, Poman 4, Freyma Merto Esquiu 2, La Paz 1, Capayán 1, Antofagasta de la Sierra 1. Hasta las 22 horas de la jornada de hoy se registraron 31 nuevos pacientes recuperados, 23 de Capital, 5 de Valleviejo, 1 de Capayán y 1 de Santa María, 1 de Freyma Merto Esquiu. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados y personas fallecidas, hasta la fecha 724 casos se consideran casos activos. Datos generales para la jornada de hoy, total de casos positivos 1.241, contagios diarios 43, fallecidos diarios 1, fallecidos en total 5, total de recuperados 512, casos activos 724, PCR realizados 260, total de PCR realizados en el laboratorio del Ministerio de Salud hasta la fecha 19.001, Sistema de Salud hasta las 22 horas, ocupado en un 35%, los respiradores en un 16%, mientras tanto en el Hospital Malbran la ocupación de la UTI es de 12%, de la terapia intermedia de un 72%, de las 120 plazas de aislamiento sanitario, 35 ocupadas con pacientes positivos para COVID. Etapa de convivencia, el Poder Ejecutivo Provincial ha dispuesto que a partir de las 0 horas de este lunes 9 de noviembre, Catamarca regresa a la etapa amarilla de convivencia, identificada como alerta y vigilancia epidemiológica. El Intendente de la Villa Pobón, Francisco Gordillo, en acuerdo con el COE local, establecieron una etapa roja de aislamiento estricto en la jurisdicción hasta el 13 de noviembre. Estos son los datos oficiales para la jornada de hoy. www.feyyaz.dav.com UTI